La escopeta es fundamental para el equipo, si se dan cuenta es la que mayor daño hace desde cabeza y también desde cadera. Aquí la pregunta es, ¿cómo puedo yo controlar desde cadera el disparo? ¿O cómo puedo yo juntar las suficientes muertes o la habilidad para poder proclamarme como alguien que sepa usar una escopeta? Bueno, los trucos que yo uso se los voy a decir a continuación. Además, hay otros trucos aparte, por ejemplo, como verán en este gameplay, no estoy apuntando para nada porque no me lo permite mi cerebro. Tengo un problema. Como si se dan cuenta, apuntar no es muy factible con una escopeta. Sí es de largo alcance la que llevo, pero miren, no es muy recomendable como tal. Así que lo primero que vamos a hacer es ver lo de la asistencia de apuntado. Pero antes de eso vamos a checar las escopetas. La que vamos a desertar ahorita va a ser la juez y la striker. La striker tiene un alcance muy nulo y un daño corporal horrible. La escopeta solo es para rushear y es para dar muy de cercas. Ahorita nos vamos a centrar más en la S12 táctica y la SKL6, que son las que más alcance tienen y más daño provocan. Juez también lo hace. Como verán aquí, esto es la asistencia de apuntado de consola. La asistencia sí te da un poco de ayuda, pero no la suficiente. Además de que a veces es nula completamente. Si se dan cuenta, cada raya es la distancia de ayuda que me da. Y si se dan cuenta, aquí ya es muy muy malo lo que me da. Y en la cuarta raya ya no me ayuda para nada. La asistencia de apuntado lo único que provoca es que se te deteriore más la partida. Y no es muy buena. Si se dan cuenta los jugadores más experimentados, además de que no ayuden nada. Ahora vámonos para la parte de los bots que corren. Que es donde yo les voy a enseñar algunos trucos que yo hago para poder mejorar la precisión con la escopeta. Primer consejo. Descárgate I'm Lap. Oh, sí cierto. Para consola no existe eso. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Es más que obvio que los bots siguen un patrón, ¿verdad? Ya sabemos para dónde van a ir y dónde van a acabar y volver de nuevo. Pero aquí el truco que uso yo es mi propio factor sorpresa. Brinco y después doy un giro hacia atrás. Y depende de dónde esté el bot, intentaré darle lo más rápido posible. Así para atender un poco más de, como les digo yo, ese pequeño factor sorpresa. Que es de simulación de una partida. Claro, con la escopeta no puedo darle de lejos ya que no hace mucho daño. Como se dan cuenta, falla uno que otro balazo. Y también el modo práctica se pone bien raro porque se para continuamente cada vez que mato a un bot. Pero ese es un pequeño truquito que uso yo. El otro que usaría yo es el de seguir con el cursor al propio bot sin despegar la mira de él. Así puedes tú practicar un poco los verticales y los horizontales. Que son un poco más difíciles en los juegos de consola. Ya que arriba, abajo y derecha, izquierda es muy fácil. Pero lo que son verticales y esas cosas, ese tipo de líneas son muy muy difíciles. Aquí me pueden ver empleando lo que les digo. Ese pequeño truquillo de seguir con la mira sin tener que disparar. Más que nada lo hice porque está muy bugueado el modo entrenamiento. Y estos pequeños trucos se los muestro simplemente porque no tenemos otras herramientas en consola como para jugar. Miren nada más como se traba el modo práctico. O sea, es algo muy extraño. Pero así poco a poco vas a seguir mejorando desde cadera hasta apuntando con la escopeta. Casi yo todo lo hago desde cadera. Si pueden ver, son las únicas formas que puedes entrenar en este mapilla. ¿Vale la pena tan siquiera usar escopeta? En esta partida de demolición les voy a mostrar los puntos claves en los que la escopeta logró ser algo que destacó un poco. O que simplemente me ayudó a hacer unas cuantas kills. Recuerden siempre esto, es practicando. Y por ejemplo aquí miren, estoy usando la SK-L6 sin mejorar, claro. Y la escopeta demuestra ser una de las mejores. Es muy buenísima esta escopeta, siempre la recomiendo usar. Pero bueno, dejémonos de chachara y ustedes vean cuál fue el resultado de esta pequeña rondilla. No, 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 no. Bueno gente, y aquí acaba este video. Ojalá y los tips les sirvan para algo. Recuerden, no siempre es disparar bien. También es ponerte de acuerdo con tus compañeros y saber actuar en plena partida. Las tácticas que vayas a usar son las más importantes. Por ejemplo, aquí yo me lanzaba a veces solo, sabiendo que probablemente iba a morir y iba a afectar a mis compañeros. Pero con mi escopeta, miren, yo voy con la mano arriba y también voy muy confiado. ¿Por qué? Porque la escopeta es buena para rushear a veces. Bueno gente, ojalá les haya gustado el video. Si llegaron hasta acá, por favor suscríbanse. Si quieren, ir o dejen un like. Si no quieren, no hay problema. Igual estaré trayéndoles otro video. Igual, muchísimas gracias y bye. ¡Gracias!